Bien, vamos a ver. En primer lugar, decirle que Andalucía es una de las comunidades autónomas donde está evolucionando con menos virulencia los rebrotes. Es decir, se están produciendo rebrotes, pero no como en España, sino como en todo el mundo, por un simple hecho de que cuando estábamos confinados... El virus se mueve con las personas. Si estábamos confinados, el virus no se movía. Al abrirse la movilidad nacional e internacional, pues se activa y, por tanto, es normal que se produzcan rebrotes. Lo importante es lo que hagan las comunidades autónomas para controlar esos rebrotes. En Andalucía hemos sido pioneros y, ojo, no que lo diga el propio Gobierno, que puede ser obvio. Lo dice el propio Gobierno de España sobre la actuación de prevención que hace el Gobierno de Andalucía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Activar un plan de contingencia ante rebrotes y actuaciones urgentes. Para ello, activamos a 8.200 enfermeros y 450 epidemiólogos que están recorriendo toda Andalucía analizando al minuto cada rebrote que se produzca y controlando la situación. Ese trabajo, que quiero reconocer aquí, de los profesionales de la sanidad andaluza, ha hecho que los rebrotes, que sí, que los hay en Andalucía, estén bajo control. Estén bajo control. Y, por tanto, ahora mismo tenemos en torno a 60 personas ingresadas en los hospitales andaluces por COVID, de los cuales 9 están en las UCIs. Datos muy lejos de los peores días donde llegamos a tener 2.800 personas ingresadas en los hospitales y cerca de 500 en los UCIs, finales de marzo. Por tanto, se producen rebrotes, pero cursan con más levedad, con menos ingresos hospitalarios. Esto debe ser un motivo para relajarnos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y un llamamiento especial a los jóvenes, porque, bueno, son los que se están contagiando. Los jóvenes deben pensar que pueden contagiar a su padre, a su abuelo, a un familiar, y eso es mucho más peligroso. Por tanto, mensajes de seguridad, mensajes de que Andalucía es un destino seguro y de que están controlados los brotes. Y estamos muy alertas. Y mañana no descartamos, mañana, nuevas medidas vinculadas al COVID para seguir controlando estos brotes. Esas son las medidas que tenemos previstas mañana. Y, con respecto a la otra pregunta, pues, a día de hoy no lo hemos previsto, pero, insisto, este Gobierno está en permanente evolución y cambio. Y a los consejos de gobierno, todos los consejos de gobierno, vienen ceses y nombramientos. Porque es normal, es un gobierno de una comunidad autónoma que tiene 9 millones de habitantes y es normal que se actualice permanentemente y mejore permanentemente. ¿Y alguna pregunta más? ¿Sí? ¿De la discusión en el Jaén del hospital o en el hospital? Bueno, mire, dimisiones, ceses y nombramientos de cargos directivos, tanto en el Gobierno como en los hospitales, se producen con frecuencia. Es normal, ¿no? Por tanto, no conozco los motivos, pero, en cualquier caso, respeto su decisión. ¿Turismo? Sí, vamos a ver. Efectivamente, el golpe para el turismo internacional, yo creo que hay dos provincias, la provincia de Cádiz, la provincia de Málaga con la costa del Sol, a las que la decisión del Reino Unido del confinamiento posterior a la llegada a territorio británico de cualquier persona que venga de España, va a frenar, parar la llegada de turistas británicos a Andalucía. Es una mala noticia. Andalucía recibe cada año más de 3 millones de británicos, que se dice pronto, cifras levemente inferiores a Canarias y Baleares. Por eso no entendimos, seguimos sin entender, seguimos sin entender el ataque frontal del Gobierno de España a Andalucía. Es que no lo entendemos. ¿Cómo puede decir el Gobierno de España cuando el Reino Unido anuncia que se va a producir la cuarentena para todos los españoles o todas las personas que viajen desde España al Reino Unido, pero quiere salvar a Canarias y a Baleares? Nada más. Eso ha dicho el Gobierno Socialista de España. ¿Y Andalucía qué? Andalucía recibe 3 millones de británicos. No entendemos esos ataques a Andalucía y ese menosprecio. Andalucía es una tierra en la que vive el 20% de los españoles. El 20% de los españoles. Yo lo vuelvo a decir. Nosotros no vamos a pedir ni vamos a exigir ser más que ninguna comunidad autónoma, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie en el conjunto de España. Y eso el Gobierno de Andalucía lo tiene claro. Bueno, vamos a ver. El presidente de la Junta de Andalucía, como él dijo textualmente, salió de la conferencia de presidentes igual que había entrado, con la misma información y con poca transparencia por parte de lo que se comentó allí. Vamos a ver. Lo que plantea el Gobierno de Andalucía es algo que yo creo que todos los andaluces lo van a entender. Y lo voy a explicar en un minuto. En la Unión Europea se ha llegado a un buen acuerdo, creo yo, para todos los países miembros y Europa ha demostrado su utilidad. Se ha acordado repartir 750.000 millones de euros en los próximos años 26 para reactivar la economía y el empleo con motivo del COVID. Han estado negociando todos los presidentes de los países miembros durante días en Bruselas, como todos hemos podido comprobar, y se llegó a un acuerdo por unanimidad. Ese acuerdo por unanimidad de reparto se hizo en base a tres criterios. Población, tasa de desempleo y Producto Interior Bruto en la economía, el impacto. Esos tres criterios se aprobaron por unanimidad de todos los países miembros, incluido el Gobierno de España, incluido Pedro Sánchez, votó a favor. ¿Qué pedimos desde Andalucía? Claro, ahora a España le corresponden de los 750.000, 140.000 millones. Pues bien, ahora lo normal es que los gobiernos digan las cantidades que les corresponden a los territorios, no a las comunidades autónomas en el caso de España. ¿Qué pedimos? Simple y llanamente que los criterios que ha aceptado Pedro Sánchez de reparto los aplique también en España para las comunidades autónomas. Es decir, por tasa de desempleo, por población y por el impacto del PIB en la economía. Nada distinto a lo que ya ha aceptado. Es decir, si eso es un buen acuerdo para España, tiene que ser un buen acuerdo para Andalucía. Yo creo que es un buen acuerdo para España porque veo cómo los ministros y los diputados en la Cámara, cuando es el presidente, le aplauden. Si le aplauden es porque han llegado a un buen acuerdo y si es un buen acuerdo para España, tiene que ser también un buen acuerdo para Andalucía, sin ningún tipo de duda. Por tanto, el criterio que pedimos es exactamente el mismo con el que la Unión Europea ha repartido los fondos para los países miembros. Según ese criterio, ¿cuánto correspondería a Andalucía? Bueno, tiene que verse porque de los 750.000 millones, de los 140.000 a España, hay cantidades que son de transferencias directas y otras en préstamos que no están definidas. Por tanto, cuando lo define el Gobierno, pero sea el departo que sea, siempre, siempre, en base a esos tres criterios. Es lo que pedimos, creo que con sentido. Bueno, muchas gracias a los responsables de la oficina que hacen una gran labor. La verdad que estamos muy contentos de que prácticamente en cinco meses de funcionamiento se hayan recibido ya, se hayan hecho más de 10.000 gestiones aquí. Por tanto, demuestra la utilidad y el acierto de la decisión que tomamos en su momento. Enhorabuena y gracias.